Bien, muy buenos días, amigos de mundohispanico.com, les saluda Alfredo Suárez con esta noticia de última hora, amanecimos hoy con la información de un nuevo terremoto en Puerto Rico, un terremoto de magnitud 6.5 grados, 6.6 grados en la escala de Richter, sorprendió la madrugada de hoy a la isla de Puerto Rico. Recordemos que el día de ayer se registraron también algunos sucesos, algunos movimientos telúricos en durante todo el día y hubo varias réplicas durante el mismo. Repito, hace aproximadamente una hora se registró un fuerte terremoto en Puerto Rico. ustedes pueden entrar en el link que dejé en este Facebook Live para que se enteren un poco más acerca de la situación que se está viviendo en la isla del encanto. Recordemos un poco lo sucedido el día de ayer, varios movimientos telúricos, el primero de magnitud de 5.8 grados ocurrido a las 6 y 30 de la mañana en la zona suroeste de la isla y que se sintió en todas partes de la misma y levantó a la ciudadanía del día lunes, igual que lo que está pasando el día de hoy, martes. Hoy sí con mucha más intensidad, 6.6 grados. Repito, este terremoto que está en estos momentos o que hace aproximadamente una hora se llevó a cabo en la isla del encanto. Alrededor de 10 temblores simultáneos en un evento sin precedentes, el del día de ayer, que se recopila en toda la data de Puerto Rico. Vamos a ver, y me van a disculpar, estamos en vivo, estamos ahorita, no estamos en los estudios, estamos en mi hogar, pero desde temprano informándoles a todos ustedes y brindándoles la información que tanto necesitan. Vamos a ver varios, estamos revisando todo lo que tiene que ver con las redes sociales y cómo se encuentran en estos momentos las diferentes fotografías que nos llegan a través de las mismas para que vean un poco cómo se está viviendo en estos momentos en Puerto Rico debido a a esta noticia. Las personas que se encuentren en la isla del encanto en Puerto Rico, que nos puedan enviar información, que nos puedan dejar comentarios en este live para mantenernos más informados, sería también de mucha ayuda. Aquí nos escriben ya Mildred Martínez, hola, buenos días, muchos años en la isla, estamos evacuando las zonas costeras, saludos desde Fulton, California, la isla está sin energía eléctrica, aún siguen las réplicas de este temblor de las 4 de la mañana horrible, se sintió feo, estamos sin luz, y ves Valeria López, y ves nuestros saludos y nuestro apoyo a todo el pueblo de Puerto Rico. Si nos pueden brindar más información, repito, todas las personas que se encuentran en la isla del encanto y la situación que están viviendo ahorita, sería de mucha ayuda para mantener informado a toda la colectividad. Aquí vemos fotografías de los daños que ha dejado este terremoto, bien fuerte se sintió, dice Mariel Velázquez, no tenemos luz en la isla, las filas largas para la gasolina, Dios bendiga Puerto Rico, saludos desde Fullerton, California, muchas casas colapsaron, como las vemos aquí en esta imagen, vivió en Aguadilla y se sintió bien fuerte, informemos por favor, estamos sin luz, la internet, tenemos el problema, es el llamado de todas las personas que se encuentran en estos momentos en la isla del encanto, en Puerto Rico, se encuentran sin electricidad, también he leído varios reportes que nos indican que existen, las carreteras se encuentran totalmente colapsadas, la gente tratando de evacuar de una u otra forma las zonas afectadas, nuevamente el mensaje, informemos por favor, estamos sin luz, la internet, tenemos problemas, Leo Santoyo, que tristeza, mi familia dice que hay mucho daño en Ponce, Puerto Rico, son mensajes que nos están llegando, cuando fue, dice Juan Uviles, el terremoto fue hace aproximadamente hora, hora y media, ya les voy a dar la hora exacta, y se activó también de igual forma una alerta de tsunami, Dios protege a nuestra hermosa gente de Puerto Rico, amén, Dios líbranos, no hay luz en Puerto Rico, se están sintiendo réplicas, dice Iremirtas Jiménez, hola, no hay luz en todo Puerto Rico, yo estoy de vacaciones aquí en San Juan, no tengo luz, pero gracias a Dios estamos bien, todo está bien para San Juan, hay que orar, dice Rosa Flores, mi isla, Dios me la cuide, Dios me la bendiga, si las cosas fueron bien fuertes, la gente está evacuando, como les mencioné, Dios bendiga a todos, saludos y ánimo, no tenemos luz, hubo abuso de tsunami, la isla está sin luz, son mensajes que nos siguen llegando a través de nuestra, desde este Facebook Live, vamos a seguir llevándoles a todos ustedes, algunas informaciones acerca de todo lo que está pasando en Puerto Rico, imágenes que nos están llegando a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, sin duda alguna, sorprendidos todos por esta noticia, aquí vemos también imágenes de la devastación que ha dejado estos fuertes movimientos telúricos que se están registrando desde el día de ayer en la isla del encanto, mi isla, Dios me la cuide y Dios me los bendiga, las cosas fueron bien fuertes y la gente estaba evacuando, Dios los bendiga a todos y saludos, hubo aviso de tsunami, la isla está sin luz, saludos desde Ohio, bendice a todo el pueblo de Puerto Rico, otro de los mensajes dice amén, fue bien fuerte, me disculpan, vamos a seguir aquí, fue bien fuerte en Agudilla, también se fue la electricidad, fuerza Puerto Rico, nos escribe Patricia Paola, Lalo Salazar, bendiciones para toda la humanidad alrededor de todo el mundo, bendiciones que Dios nos proteja. Vamos a hacer entonces un poquito de un recuento de lo que sucedió, el terremoto golpeó a 8.5 millas, 13.6 kilómetros más o menos al sur de la ciudad de Ponce, dijo el servicio de geología de los Estados Unidos, toda la isla quedó sin servicio eléctrico y existe también se activó hace poco una alerta de tsunami, el terremoto de poca profundidad golpeó a 8.5 millas al sur de la ciudad de Ponce, aunque en un principio se activó una alerta por posible tsunami, la red sísmica de la isla canceló el mensaje minutos más tardes. También la autoridad de energía eléctrica de Puerto Rico reportó un apago en toda la isla y exhortó a mantener la calma mientras el personal técnico hace una evaluación de toda la infraestructura. De igual forma, todas las plantas están fuera de servicio como mecanismo de autoprotección, ha dicho la autoridad de energía eléctrica de la isla mediante un comunicado publicado en su fuente oficial. Repito, a las 4 y 24 minutos de la mañana del día de hoy, hoy martes 7 de enero, se registró un fuerte temblor de 6.6 grados en la escala de Richter al sur de Puerto Rico. El director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica ha mencionado que las plantas se apagaron por protecciones, por esto que la isla se encuentra sin electricidad. Mientras tanto, la corporación pública también indicó en otro tweet que el personal técnico se encuentra haciendo evaluación de toda su infraestructura. Nosotros vamos a seguir revisando a ver las fotografías que nos llegan, en los reportes que nos están llegando acerca de esta situación. Vamos a ver por aquí para que ustedes puedan ver la situación que se está viviendo, la gente cómo está saliendo de, tratando de evacuar las zonas más afectadas de la isla de Puerto Rico. Repito, un temblor de 6.6 grados en la escala de Richter, se registró a las 4 y 24 minutos de la mañana. Vamos a seguir leyendo mensajes, las personas que se encuentran en Puerto Rico, que están en la isla, que todavía tienen servicio en su telefonía celular, comunicarse para nosotros, tratar de una u otra forma, llevar la información que necesitan. Aquí estamos viendo unas imágenes de verdad impactantes de lo que es la situación que se está viviendo. Saliendo imágenes, miren estas, para que ustedes tengan un poco de idea de la magnitud de lo que fue este evento. Por aquí dice Fuerza Puerto Rico, bendiciones para toda la humanidad, mucha gente del sur están subiendo para los campos, misericordia para Puerto Rico, dice Estrella Santiago. Buenos días, la comunicación por teléfono ya no está funcionando, dice Eliud Eche. Esto es el Barrio Horrero, saludos desde Dallas. Oh wow, muy feo eso que está pasando, en qué manera se podía apoyar. Dios bendiga Puerto Rico, oraciones para Puerto Rico desde Atlanta, Georgia. ¿Dónde pasó? Esto fue en Puerto Rico, recordemos desde el día de ayer se están llevando a cabo estos eventos telúricos. Dios bendiga. Saludos a Camuay, también se sintió muy fuerte, estamos sin luz. Oración para Puerto Rico, saludos en Moca todo. Bien, gracias por mantenernos informados, oramos por Puerto Rico desde Orlando. Un familiar me dice que hay un puente en Yauco, Puerto Rico, que colapsó. El sistema de energía eléctrica activo, sistema de protección de plantas y salieron del servicio. Dios los protejas y ya paré en esos sismos. Gurabo sin luz, fue fuerte, dice Miriam Mangual. La luz se fue porque tumbaron las plantas, es todo, dice Marillen y la voy, lo acabamos de informar. Todas las personas del área costera en Yoriquín de Agudilla están en las áreas alta. Dios mío, dice Rosara Mende, mi madrastra vive en Arroyo y va subiendo para Aguabate. Fue general en todo Puerto Rico, dice Carmen Yvette. Hay réplicas todas en calle Juana Díaz. Dios los bendiga y nos cuide. Fue fuerte, la comunicación por teléfono está con problemas. Bendiciones a la isla. Se canceló la alerta de tsunami, ya lo mencionamos. María de Lourdes, la alerta de tsunami fue suspendida, eso es correcto. Corran los de la costa, alerta de tsunami, y esto fue cancelado. Ana Sanave, Dios está en tus manos, protégenos. Fue a las 4 y 25 de la mañana. Dios mío, qué terrible. Dios cuide y bendiga a todas hermosa gente de Puerto Rico. También muchas bendiciones de parte de todas las personas que están conectadas, las más de 1.800 personas que se encuentran conectadas en este Facebook Live para la isla de Puerto Rico. Horrible, estamos bien en Bayamón, qué bueno que estén bien. Plegarias para Puerto Rico, Guayama se llenó, la plaza orando. Soy de Puerto Rico, estamos sin luz desde las 4 y media de la mañana. Fue un temblor fuerte, horrible, con mucha ansiedad y desconcierto. Soy de Bayamón, con ansias de que amanezca. Hay muchas personas en las calles buscando refugio. Dios protege a nuestro padre, que Dios cuida a Puerto Rico y que ya paren estos terremotos. Bendice a Puerto Rico. Vamos, entonces, para seguir con este resumen, el día de ayer, como les mencioné, también se llevaron a cabo varios temblores en la isla del encanto y de igual forma se llevaron a cabo también réplicas. El temblor se reportó al, fue de siete en Guanica, municipio del suroeste de Puerto Rico. El temblor también se registró a las diez y cincuenta de la mañana, una profundidad de cero punto uno. Estos fueron las réplicas del día de ayer, réplicas de cuatro punto seis grados. Temblor de cinco, fue de siete en Guanica, municipio del suroeste de Puerto Rico. De igual forma, réplicas de cinco punto ocho grados. Y el día de hoy nuevamente volvió a temblar con una intensidad de seis punto seis grados en la escala de Richter. Esto fue a las cuatro y veinticuatro minutos de la mañana. No hay electricidad en estos momentos en la isla debido a que las plantas fueron apagadas por precaución por parte de las autoridades correspondientes, las autoridades que llevan todo lo que tiene que ver el servicio eléctrico de la isla. Repito, todas las personas que se encuentren en estos momentos en Puerto Rico, que están conectados con nosotros a través de mundo hispánico, pueden dejarnos su mensaje para saber un poco la situación en la cual ustedes están viviendo. Seguimos viendo imágenes de fotografías que están en las redes sociales. Esto fue en Ponce, como se han agrietado las paredes debido a estos fuertes movimientos que se han venido llevando a cabo desde el día de ayer. Dios bendiga Puerto Rico, desde Nueva York, clamando por la isla y nuestra gente. Bendiciones para todos, bendiciones desde Springfield, no hay alerta de tsunami, eso es correcto, Rosa, Rosa. Bendiciones a toda la familia, bendiciones para la isla, desde Caguas muy fuerte, dice Linda Jakubecki, también se sintió en República Dominicana, dice Juan Luis Concepción. Mis oraciones para ellos, que Jehová los proteja, que Dios lo proteja, Dios nos llama a acercarnos más a él, en oración por todas estas personas. Bendiciones para todo Puerto Rico, Dios proteja nuestra isla, mis hermanos de Puerto Rico, orando por ustedes, pidiendo que Dios tenga misericordia. Soy de Puerto Rico, esto está fuerte. Saludos desde Texas y ya lo que se espera y lo que los daños se van a palpar un poco más dentro de pocas horas. Son las 5 y 17 minutos, tiempo del este de los Estados Unidos. Vamos, que hora es en Puerto Rico, ya cuando comience a amanecer y se vean un poco los estragos que ha causado este terremoto. Son las 6 y 13 minutos de la mañana en la isla del Encanto, 6 y 17 minutos de la mañana en la isla del Encanto, y ya debe estar por amanecer y van a seguir saliendo imágenes y van a seguir llegando información de todos los daños que ha dejado este fuerte temblor. Desde aquí, desde Mundo Hispánico, nuestra solidaridad, nuestro apoyo a toda la comunidad de Puerto Rico y sin duda alguna nuestro compromiso por mantenerlos informados. Nosotros vamos a concluir, voy a concluir este Facebook Live. Recuerden visitar nuestra página www.mundohispánico.com en el Facebook, en este Facebook está un link donde ustedes también se pueden mantener informados de todo lo que está pasando en Puerto Rico y ya en el transcurso del día vamos a estar nuevamente conectados con ustedes para llevarles toda la información que ustedes necesiten y todas las actualizaciones en cuanto a la situación que se está viviendo en la isla del Encanto. Repito, para hacer un resumen, a las 4.24 minutos, tiempo local de Puerto Rico se registró un fuerte sismo de 6.6 grados en la escala de Richter. La isla está totalmente sin electricidad debido a medidas de precaución por parte de las autoridades que tienen el control o que proveen el servicio eléctrico en la isla. Se emitió una alerta de tsunami, la cual minutos después fue cancelada. Existe mucha angustia dentro de la isla por estos movimientos telúricos y todas estas réplicas que se van a venir resucitando desde el día de ayer. Recordemos, está temblando en Puerto Rico y hoy ha sido el día en el cual ha tocado tope con este fuerte sismo de 6.6 grados en la escala de Richter. Yo soy Alfredo Suárez, me despido, no siga antes dándole las gracias por estar conectados con nosotros. No se olvide visitar mundohispanico.com. Recuerde que está un clic de la información y que vamos a estar durante todo el día llevándoles a todos ustedes actualizaciones en relación a lo que está sucediendo en Puerto Rico.